¿Qué tal? Le saluda Antonio Sánchez, tres personas en Denver tuvieron que ser hospitalizadas tras un incendio. El siniestro ocurrió esta madrugada en un complejo de apartamentos de bajo costo para personas de la tercera edad y con discapacidades. El incendio fue contenido a un solo apartamento, pero otras unidades resultaron dañadas por el agua y el humo. Aún se investiga la causa del incendio. Regresamos, no le cambie.